bienvenido a mi canal como es 2013 hoy vamos a conocer un poquito más de lo que es nuestra máquina en la cual más adelante vamos a seguir aprendiendo ciertas costuras algunos bordados y por eso es necesario conocer lo que hace y vamos a conocer un poco más en el trasfondo de la máquina de coser NELCO bien vamos a empezar con los reguladores que tenemos acá acá vemos el regulador que sirve para coser costura recta lo que está en el centro acá también tenemos que ver éste son la distancia que hay en cuanto al zig zag más ancha más angosta y línea recta cuando está en cero luego tenemos acá el pespunte más largo más corto entonces si nosotros ponemos esto regulamos esto en más corto aquí también el zig zag va a ser más más seguido o sea más tupida y si lo regulamos esto a mayor distancia acá también la distancia va a ser más separada entonces dependiendo tenemos que regular estos tres botones que nos sirven para diferentes tipos y vamos a ir viendo más adelante el uso de cada uno de estos en qué momento lo vamos a dar uso no 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 podemos usar y mover todo esto y querer coser este una línea una costura recta sino tenemos que poner a su punto todo para poder coser correctamente acá tenemos otro regulador que este es el pase de hilo de acá viene el hilo acá podemos ponemos el hilo ponemos el hilo y lo hacemos pasar en este caso este vamos a ver lo hacemos pasar por acá y de ahí viene aquí y pasa por acá de esta manera entra por este lado viene aquí y luego este regresa vamos a ver 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 de esta manera por este lado es así y luego viene y luego viene a la lanzadera este hace de que al pasar por acá el hilo entonces luego pasa directamente hacia la aguja entonces esa es la posición como va el hilo aquí hace presión cuando nosotros ajustamos demasiado va a romper hilo entonces porque hay mucha presión y no deja coser entonces tenemos que regular esto este para pasar el hilo cuando comienzo cuando comienzo es porque este de acá está muy flojo y si se rompe el hilo es porque está muy ajustado ahora entremos a ver acá internamente lo que es aquí aquí podemos ver acá va el foco para ayudar a ver bien la costura acá tenemos el regulador de presión y acá tenemos también la palanca de prensatela cuando movemos ahí la presión acá el pie de prensatela entonces la presión a la tela para que no se mueva y podamos coser correctamente acá tenemos otro regulador que este es para este para el empeine cuando movemos acá el empeine se mueve mira vamos a mirar levantando el prensatela se mueve sube y baja cuando esto lo subimos entonces hace presión con el pie de prensatela y entonces este avanza la tela cuando este está hacia acá entonces el empeine se baja ya no corre la tela entonces este tenemos que tener mucho cuidado y observar ahora si nosotros abrimos acá ahí vemos la bobina ahí está la bobina y dentro de la bobina está el carrete y ya vamos a ver más adelante luego miremos internamente nuestra máquina acá podemos ver la bobina podemos ver algunos repuestos piezas como está nuestra máquina y bueno casi no tiene mucho repuesto no son pocas pero lo vamos a aprender vamos a ver lo vamos a usar correctamente muy bien amigos eso es por hoy a grande rasgo lo que es la máquina un poco más y luego ya en la próxima veremos en cuanto a su manejo cuando tenemos que coser algunas telas muy bien hasta la próxima bye bye